Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey y hoy os quiero compartir algo que para mí es muy emocionante y quiero compartirlo con vosotros pero es algo que todavía no está en el juego y que mi joyo está bloqueando muchos sitios y borrando este contenido de muchos espacios y no sé si incluso está baneando a gente y metiéndoles strikes o haciendo algo, denunciando por filtraciones y cosas así pero para mí esta información es bastante importante así que considero que me la voy a jugar porque es demasiado importante porque Zongli es un jugador que a mí me encanta y quiero que todos lo sepan para no estar desmotivados en este tema. Antes que nada os voy a dar una introducción. Zongli mejorará en la 1.2 porque según stats supuestamente no, según stats ni nada va a mejorar solo que en la 1.2 como sabéis van a salir unos sets nuevos, va a salir set hidro, creo que más de un set crío y en una página que se llama Honey Hunter podéis buscar, podéis poner Honey Hunter Genshin Impact y entrar en esa página o si no os la pongo yo en la descripción aunque no creo que la ponga porque igual me pueden meter un strike o algo pero es Honey Hunter Genshin Impact. ahí salían cosas que filtraciones del futuro de personajes, mapas, builds nuevas de artefactos y cosas así entonces vi un set geo que ahora lo explicaré en un empaint mismo que es bastante sencillo. Vale chicos, antes que nada os quiero avisar que este set mismo lo vi yo con mis propios ojos que era una filtración y ahora no os puedo traer nada oficial y no es porque me metan un strike porque yo no tengo ningún strike todavía y no me importaría arriesgarme porque con un strike no pasaría nada lo vi yo con mis propios ojos esta información pero ahora todos los sitios donde la vi que prácticamente lo vi en la página de Honey Hunter que ahora ya no está y en Twitter en una página de filtraciones también que tampoco ya pone que el tweet ha sido borrado o algo así que se lo han borrado ese tweet pero claramente ya sabéis que mi joyo con las filtraciones son un poco cabrones y no quieren que sepamos nada de nada en la 1.2 como os he dicho iban a salir sets y uno de esos sets favorecía demasiado a Zongli y entonces podría estar bastante rotillo este Zongli os voy a poner aquí lo que era el set, su primera y segundo de set de dos y set de cuatro equipamientos de build vale entonces si tenías dos piezas equipadas lo que te daba era un 20% de vida vale es que de verdad espero que no me baneen ni nada con esta filtración pero os prometo que yo he visto esto no sé lo que pasará al final pero es que esto estaba filtrado desde la beta creo yo no sé si es desde la beta o desde desde como se llama desde el código de la base de datos no lo sé pero esto lo he visto y ahora no sé por qué del Honey Hunter han borrado este set los otros los han dejado los de Crio Hidro pero este lo han borrado no sé por qué si es por el revuelo que tuvo Zongli y no quieren spoilear nada y quieren darle una alegría sin que nadie lo sepa la gente no lo sé pero vamos a ver qué hace el set de cuatro piezas 20% de vida a Zongli le favorece mucho porque Zongli su ulti por ejemplo pega con el 33% de vida y por ejemplo mi Zongli tiene 25.000 de vida y a ver no lo voy a calcular si tenéis 25.000 de vida como mi Zongli al nivel 80 y creo que puede tener aún más creo que mi Zongli puede llegar a unos 30.000 pero si tenéis 25.000 de vida os subiría 500 de vida o sea solo set de dos piezas 500 de vida y para Zongli 500 de vida es bastante y su ulti pegará mucho más luego set de cuatro piezas la probabilidad de crítico subiría en un 30% esto es bastante worth ahí el casco en vez de ponerlos de ataque yo tengo el casco de probabilidad crítico porque quiero que mi Zongli pegue con su ulti crítico si no solo con su ulti pues podremos quitarle el casco prácticamente de probabilidad crítico porque tendremos este 30% y nos podemos dedicar a mejorarlo de daño crítico a saco y eso es la leche o sea nuestro Zongli pegará muchísimo más porque solo el set de cuatro piezas te mejorará un 30% de probabilidad crítico y no solo eso había un stat que no me acuerdo lo que era porque habían tres cosas o dos no me acuerdo pero de una cosa sí que me acuerdo a los o sea esto es por eso va a estar Zongli rotísimo si sacan este set a reducía menos 40% la resistencia geo a los enemigos vale menos 40% de resistencia geo a los enemigos era en plan si no me acuerdo muy bien perdonarme os juro que no me lo invento era si usabas la ulti con tus cuatro jugadores si cambia no sé si es al momento o si tiene un restart o como va o en cada pelea pero si tú usabas la ulti con los cuatro jugadores y no sé cómo se resetea ni nada porque no me acuerdo o no sé si lo ponía pero te reducía un 4% de la resistencia geo o sea chicos entre este 30% esto la ulti ya va a pegar mucho más con este 30% de crítico le podemos como yo por ejemplo tengo la lanza esta de ataque de la tienda que con cada golpe le suma 8 de probabilidad crítico y luego cuando hace crítico resetea pues solo con este 30% de probabilidad crítico y algunos subbonuses podemos prácticamente llegar a 40% o más de 40% de probabilidad crítico y con la lanza que yo tengo no nos haría falta nada más de crítico y podríamos ponerle el casco de vida de ataque de daño crítico en mi caso que es lo que pondré yo y es flipante y luego menos 40% de resistencia geo si usabas la ulti con todos los personajes no vi cómo funciona bien porque aparte de que estaba en japonés lo que es la foto de los artefactos y luego había una traducción en inglés y yo copié el inglés y lo puse en google traductor y vosotros sabéis que google traductor tampoco lo traduce de puta madre que digamos que hay algunas cosas que no tienen ni puto sentido pero ponía algo de eso que cuando los 4 jugadores de no se que su ulti que tiren su ulti la resistencia geo de los enemigos disminuirá en un 40% esto para bosses y muchísimas más cosas a ver para bichos normales pequeñitos no nos hace falta pero para bosses para abismo y cosas así en la versión 1.2 que es el 20 perdón 23 de diciembre chicos 23 de diciembre que quedan justo 13 días esta información os prometo os prometo que la he visto y esta filtración estaba os dejaría aquí la página de twitter para que veáis que no tiene sentido porque si entro en esa página donde estaba esta publicación o en honey hunter han desaparecido este set y en la página de twitter ha sido borrado ¿sabéis? y entonces es lo que pasa pero si de verdad en la 1.2 sale este set Zongli te amaré más que a mi vida y el triple que antes bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ayuda para los que tenéis Zongli y os habéis decepcionado con él de que no pega tanto tal porque si sale este set de artefactos de verdad Zongli irá chetadísimo os repito que podéis suscribiros a mi canal activar la campanita para las notificaciones y darle un muy licaso si tenéis amigos que juegan al Genshin POS podéis compartir esto espero que tengáis un muy 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 buen día y nos vemos en el próximo vídeo Bye